hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más o pe que puedan estar amigos como se los digo siempre y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día la tarde o la noche de hoy chicos porque miren como ya saben si desde hoy han entrado a la tienda y bueno si desde la semana pasada se han visto mi vídeo análisis o mi vídeo de noticias pues obviamente el día de hoy ha llegado lo que es el nuevo mutante mensual scarama 8 este mutante legendario doble sable con fortalecimiento que bueno ya saben como típico mutante mensual pues tiene su versión básica por 10 dólares estos son 9 mil pesos chilenos y obviamente también como siempre su versión en oro por 3 mil de oro así que ya saben chicos el día de hoy vamos a comprarlo y vamos a platinarlo directamente pues para ver todo de él incluyendo pues las animaciones y ahí están viendo ciertas cositas un caso curioso que todavía está el fosforescente todavía le quedan dos días en la tienda pero directamente vamos a comprar este doble sable que promete bastante así que chicos directamente lo compramos para ver se va a parar la incubadora y ojito ahí está chicos scarama 8 de oro obviamente menos 3000 de oro vamos a colocarlo por aquí nombrecito pues el básico el orbe de experiencia que tiene que llevar sí o sí y bueno acompáñenme a subirlo al nivel 20 porque pues a ese nivel es el que hay que subirlo para acá con la best of waifu wind de fuego porque porque hay que subirlo al nivel 20 pues obviamente para sacar al otro escarama 8 de oro chicos cualquier cosa amigos les recuerdo que ya yo hace días subí su vídeo análisis si quieren saber si este mutante vale la pena o no pero desde un inicio como les dije en ese vídeo pues el mutante está fuerte así que lo recomiendo bastante lo recomiendo bastante obviamente hay que tener cuidado porque pues el segundo mejor mutante del juego es el elidron y el elidron le hace counter pues con facilidad así que eso es lo malo y bueno estamos en un meta de cybers así que un sable tampoco es como que sea lo potente pero les recuerdo que también se confirmó que para finales del mes de octubre tendríamos el cambio de balances que esperemos lleguen lo más pronto posible y eso así que escarama 8 obviamente padre válido cualquier guerrero o sea puede ser el guerrero el caballero nórdico el aratomis como están viendo pum moris o sea tiene cualquier cosa que sea sable mientras no sea otro legendario que vote padres válidos obviamente así que oh y no sale a la primera porque bueno con monogen sable es muy pero que muy fácil así que uff está bien a la primera eso es bastante bastante suerte y ok me salió esta fue la esta es la versión de daño pero eso no importa porque donde va a importar la versión es cuando lo hagamos en platino que espero me salga la versión de daño porque mientras más daño obviamente el mutante va a funcionar mejor ya que es un mutante de daño no de vida tú 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 y y no sé no sé por qué me gusta mucho el mutante o sea el diseño no es de mis favoritos pero no sé me gusta mucho lo que impone obviamente más adelante cuando lo tengamos en platino vamos a ver los ataques y vamos a ver la animación que bueno la animación la pueden ver sin problemas desde la tienda la animación que hace cuando está por así decirlo afk pero no es la forma de decirlo simplemente cuando antes de que ataque o algo así ok uno ya subió al nivel 28 le falta un combate esto es lo típico chicos ya saben cuando quieren platinar un personaje siempre hay que subirlo al nivel 30 eso es de toda la vida para poder hacerlo en platino y bueno en oro se ve bastante bonito yo creo que da un salto bastante grande a platino si no me equivoco porque no recuerdo verlo tan así ya tiene buenos detalles pero no tanto como en platino pero bueno chicos díganme en los comentarios desde ya si piensan comprárselo o no obviamente se lo vuelvo a repetir disculpen que sea repetitivo como mis últimos dos vídeos les recomiendo esperar el cambio de balance porque obviamente el mutante acaba de salir o sea el mutante acaba de salir pueden buscarlo en la mutopedia colocan la versión básica y ok le quedan 27 días en la tienda el cambio de balance es a finales de octubre o sea como en unos 15 18 días lo más probable es que sea el cambio de balance eso a lo mejor 12 días 14 días tal vez entonces pues les va a quedar tiempo para saber si comprar al mutante o no así que ya chicos nivel 30 el escaramouch vamos a hacer esa fusión ahí van los dos le damos a fusión perfecto y ojito que se viene ok heredamos los orbes de experiencia y aquí lo tenemos amigos escaramouch en platino ahí tenemos ese hermoso doble sable que obviamente la skin sí que mejoró bastante a platino color de dagas le agregaron pues el gorrito la capa está mortal no está mortalito y la animación hace malabares con las dagas acá eso está grandioso así que le tomo un par de capturas pues para subir después y para la miniatura claro que sí ok escaramouch de platino porfa versión de daño porfa chicos que dicen aquí me sale versión de daño o la versión original o versión de vida recen ahí por mí recen ahí por mí que me salga la versión de daño a la guan a la guan a la guan 23 o versión de daño bueno la versión más chiquita bueno si es que tiene una versión más grande de casualidad pero perfecto me ha salido la versión de daño así que no me quejo vamos a ver y ok ahí está escaramouch bastante bonito nivel 1 sus orbes experiencia y ok ahora vamos a ver la animación de sus ataques les recuerdo chicos si apoyan este vídeo bastante con su poderoso like intentaré subir lo más rápido posible el vídeo jugando con escaramouch en el pp que tiene una pintaza pero muy pero que muy bien de funcionar en el pvp así que eso está fantástico ok primer ataque citó orión pues perfecto para acá y ok esta es la habilidad individual no si mejorar sí ok o uno está malo se hace su su ráfaga de ataques no sé qué me hace recordar pero pero está cool sin mejorar o sea y la mejorada entonces cómo será cómo será ok múltiple danza de cuchillo sin mejorar ok un múltiple básico de un guerrero siempre o sea de un sable normalito contra el zon bigot que el son bigot miren se lo tanquea como si nada es que son bigot es son bigot ahora cuchilla bailarina el ataque individual mejorado o no está mal y me gusta ok lo que sí no me gusta mucho es la habilidad cuando siempre cargan los ataques aunque eso parece que ahora es de todos los personajes pero todo el rafagazo cargado y luego el dagazo al final me encanta bastante pero sí 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 comentenme chicos le gusta a mí sí a mí sí y ok el plus es bastante fuerte citó escarama 8 nivel 5 la danza de cuchillos mejorada hola madre pero cuánto animación para ver guau 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 está buena está larga algo así no un goloso hermano goloso ella está god y chico a la madre el daño múltiple mejoró más de lo que yo esperaba guau 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 gu simplemente anti meta común el hidrón porque estamos en ese meta pero si lo colocas entre los sables madre mía que está grandioso y lo más potente es que tiene ese 30% de habilidad de fortalecimiento que ya te digo yo que siete mutantes agarra un segundo turno madre mía el antitanque que se va a volver madre mía el antitanque que se va a volver así que vamos a ver rápido los ataques en partida que últimamente ahora estoy haciendo esto en los vídeos de ver los ataques en partida vamos a ver vamos a probarlo contra el son bigot para ver el individual que el son bigot a veces se ofrece de prueba dice a me atacaste y se va de la partida así que ok aquí está chicos vamos a ver velocidad por uno ataque individual que ya pega bastante el ataque les voy a ser sinceros el individual me gusta bastante y el múltiple también así que ambos ataques me encantan una barbaridad así que ok vamos a atacar a alguien de ronda de múltiples o sea papá 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 y ok vamos a ver el ataque múltiple que también me ha gustado creo que más que el individual así que ok danza de cuchillos mírenlo muy bien tac 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 o dios este ataque está buenísimo o sea es simple pero está bueno está está buenísimo ese ataque múltiple de más de más así que bueno chicos aquí tienen el vídeo platinando al nuevo mutante mensual scarama 8 este doble sable con fortalecimiento que promete bastante bastante con demasiado así que quiero saber su opinión en los comentarios chicos tanto que opinan estadísticamente del mutante pero más que todos que opinan de él visualmente ya que más que todo este vídeo estos vídeos siempre los hago obviamente para comprarme al nuevo mutante pero para que más que todo vean visualmente también cómo funciona porque siempre ok primero subo el vídeo análisis para que sepan qué tan fuerte es y luego pues el vídeo platinando lo para ver lo hermoso que puede ser su skin y sus ataques así que amigos les recuerdo no olviden dejar su poderoso like porque mientras más like lleguemos así superamos los 500 lo más pronto posible tendrán vídeo jugando con él en el pp para ver el máximo potencial y bueno no olviden suscribirse activar la campanita para no perderse ese mismo vídeo y muchos más así que sin más nada que decir muchas gracias por el apoyo y aquí es donde me despido bye bye y